Rambo está vivo. Acaban de comunicarlo por radio. Lo vio en el Paris-Dakar. Ahora llega a España. Este fin de semana, conozca el nuevo Citroën ZX y llévese un inolvidable recuerdo del Paris-Dakar. Nuevo Citroën ZX. Nacido campeón. Abierto sábado y domingo. Para tu equilibrio interno y tu bienestar, Ofilus con fruta y fibra. Con su doble principio activo y su exclusiva fibra natural. Ofilus con fruta y fibra. De Joplay. Tan vital como tú. Queremos descubrirte la nueva línea de rejuvenecimiento con liposomas Nivea facial. Te podríamos hablar de la eficacia de sus liposomas o enseñarte cómo actúan, pero preferimos mostrarte sus resultados. Porque tú sabes que el rostro de una mujer bonita dice mucho más que un liposoma. Nueva línea de rejuvenecimiento con liposomas Nivea facial. Eficaz a ciencia cierta. Ahora Claro hace millonarios a diario. Con el Super Gordo. Compra todos los días Claro en tu kiosco y entra en el juego. Porque tú también puedes hacerte millonario y ganar más de un millón y medio cada día. Con el Super Gordo de Claro. ¡Claro! Compre Claro todos los días en el kiosco por 50 pesetas. Moda con energía. El corte inglés con planta joven. Tendrá los ojos azules. El pelo rubio. Y la piel sana. Sonics. Piel sana. Soy un hombre maduro. Un hombre fuerte, entiende usted. Tengo entereza. Y ahora dígame, ¿cuánto tiempo me queda? Yo diría que un año. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Una divertida comedia de Bart Reynolds en Sesión de Noche. Cariño, ¿sí? ¿Qué? Oye, esa es la parte que más me gusta. ¿Qué? ¡Sori! Será mi último banquete. La disparatada historia de un pícaro agente inmobiliario al que anuncian que le quedan pocos meses de vida y que descubre que las pastillas de colores son una estupenda forma de despedirse de este mundo. De miedo también se muere con Bart Reynolds, Sally Field, Mirna Loy y Joan Woodward. El martes a las 10 menos cuarto en Sesión de Noche. ¡Suscríbete al canal!